¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver ejercicios de respiración. Para estos ejercicios es importante recordar la postura correcta que vimos y practicamos en el anterior video. Una vez estemos en nuestra postura, podemos empezar. La inhalación nunca debe ser audible o visible. No levantes los hombros ni la caja torácica durante la inhalación. No dejes que el pecho se desplome durante la exhalación. Estar de pie completamente recto, pero manteniendo el cuerpo relajado. Es importante no llenarse de aire hasta el borde, debido a que el volumen de aire en los pulmones no es determinante, sino más bien la manera en que lo utilizas. Los ejercicios de respiración tienen dos objetivos diferentes. 1. Estimular un flujo de aire calmado y uniforme y 2. Activar los músculos respiratorios y el diafragma. Empecemos. Respira en principio por la nariz, sin levantar el pecho ni los hombros. Exhala con una S o una F suaves. 1. Aguarda hasta que sientas la urgencia de inhalar y entonces siente como el cuerpo respira por sí mismo. 2. Exhala soplando gentil y uniformemente. Imagina que estás soplando una vela, 3. Enfriando una sopa caliente, 4. Exhala frente a una ventana. 3. Exhala. 4. Exhala. 5. Espera. 5. Aguarda la urgencia de inhalar. Deja que el aire ingrese lentamente. Exhala de forma calmada y uniforme con una suave y silenciosa S, sin temblores. Repite el ejercicio con el fonema S, 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 O, X, S. Hay que asegurar que la garganta esté completamente abierta y relajada. ejercicios para la activación del diafragma respira como si estuvieras asustado es como inhalar bruscamente con la boca abierta y con una expresión facial de sorpresa inhala lentamente como a través de un pitillo o pote sorbete o pajilla y luego exhala lentamente por el mismo, repite este ejercicio 1 2 4 veces hasta que seas consciente de esta acción imita el sonido de un tren a vapor empieza lentamente, acelera y desacelera cuando repitas este ejercicio imagina como las ráfagas de aire de una locomotora se hacen más cortas cuando ganas velocidad y el volumen disminuye o sea un decreciendo a medida que se aleja te esperamos en el siguiente vídeo, recuerda que son 8 en total, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte a este canal y y y y Gracias por ver el video.